Ya no puedo seguir sin ti Ya no quiero sentir el frío de tu ausencia Que poco a poco va acabando con mi corazón Amor, si tú supieras que me haces falta Si tú en mi mente estás Siempre estoy pensando en ti Y si tú no estás Sin tu amor no sé vivir No, tú no necesitas decirme nada ¿Por qué? ¿Por qué fingiste al decir que me amabas? Amor, si en otros brazos encontraste el calor Que tú buscabas No, tú no necesitas decirme nada ¿Por qué? ¿Por qué fingiste al decir que me amabas? Amor, si en otros brazos encontraste el calor Que tú buscabas Que tú buscabas Amor, si en otros brazos encontraste el calor Que tú buscabas Gracias por ver el video.